Totalmente es falsa. El acta de nacimiento es la misma que ya presentamos con anterioridad. El acta de nacimiento no tiene fotografía. Recuerden que el Registro Nacional de Población y el Código Civil hace que un acta de nacimiento sea un registro público. Es una fake news y ese portal que lo abrió en el 4 de abril prácticamente ayer, me llegó una noticia de ese mismo portal de un suicidio de una persona en una tienda departamental en Abolato. Y yo confirmé, hablé a la tienda y también era falso. Fue una casualidad y esta fake news del día de hoy es totalmente falsa. Ahorita lo confirmé en presencia con el gobernador, si había declarado, ya sabía que no, me dijo claro que no. Es una noticia totalmente falsa.